ok voy a hice un rack de cordero que te voy a invitar te quieres muy cocido medio morales maria cristina de la cruz mejor conocida como martes noticias como un tomahawk así pero de cordero que lo mariné primero 24 horas en leche después estuvo 12 horas en cerveza pero antes de meterlo a la cerveza cuando lo saco de la leche le unto sal de grano por ambas partes y luego ya lo meto a la cerveza y después de las 12 horas de que estuvo en la cerveza prepara el carbón bueno yo a ti me ayuda a preparar el carbón y lo asamos aquí que este ya delicioso ya ya le robé un parcito no me quites preparé también para ustedes dos que son mis invitados especiales un arroz chino y está acompañado con lechuga con limón y sal tienes que pasar la receta del arroz porque a mí se me bate se te bate el chocolate también a ver dime que hacemos ya podemos comer muchas gracias mucho provecho a ustedes bonita tarde gracias querida que esté muy bien siempre siempre hace unos verdaderos manjares jonathan sí o no delicioso de verdad que una quisiera pero es que si ya te puedes casar ya me puedo casar pero ya no me voy a casar otra vez no lo que quieres tener es tener un hijo es una bebé aunque no me case y aunque no iba con ella una niña ay que bonito si alguien quiere tener una bebé me avisa aquí tiene un semental que además sabe nada más que no nos haga problemas yo le con gusto la mantengo este a la bebé no a ella este y todo y yo que te quería dar una hija ya dije ya no mejor yo te doy uno yo tengo dos ya dije ya asegurado mi futuro mira ya no tendremos que preocuparnos de la es exclusiva ¿verdad? es exclusiva como no es exclusiva yo no tengo esta vez quiero tener una hija salud salud por eso ¿qué tal? llame ya ella vinito con alcohol yo vinito sin alcohol y yo tequila tequila oigan a ver vamos a organizarnos bien ¿no? ¿qué les parece? ya terminaron hoy bueno hoy precisamente terminan las pre-campañas hoy ya es un hecho quienes van a ser candidatos ayer como protesta a Leslie Hendrix creo que hoy le protesta a todos los demás este está Nibardo Mena por el partido Movimiento Auténtico Social es un partido local en Quintana Roo está Laura Fernández Piña que es la candidata de la coalición PAN, PRD y confianza por Quintana Roo y a la 16.30 tiene su evento de cierre de pre-campañas ahí va a estar Laura mandaron la convocatoria hoy ya tarde pero sí tarde pero seguro está Mara Lezama que es la todavía alcaldesa de Cancún que la legislatura por cierto le permite ser candidata y presidenta municipal al mismo tiempo no sabemos si va a pedir licencia o no sí va a pedir licencia el 3 ya el 3 de marzo ya lo el 6 ¿lo anunciaron? ¿lo anunciaron o te lo dijeron? es oficialmente el 28 el 28 piden renuncien todos los funcionarios que van a participar con ella en su campaña el 28 de este mes y el 3 piden licencia Mara Lezama entendemos entendido que va a entrar en vigor en vigencia a partir del 6 o 7 de marzo y estará en licencia provisional por 3 meses en lo que dura la campaña aunque las campañas van a iniciar en abril en abril para el caso de gobernadores para el caso de gobernadores el 3 no es abril mayo porque el 3 de abril tiene que parar 3 días antes de la elección y el 3 de junio ya no pueden ser exacto porque el 5 de junio son 60 días antes de la elección exacto bueno y tenemos también a este Roberto Palazuelos que también es el candidato ya seguro de Movimiento Ciudadano fíjate que precisamente hoy comentaban que se había viajado a la Ciudad de México que porque ya le iban a dar cuello porque los escándalos por abrir tanto la boca espero que no me trae yo el arroz le podría aportar la candidatura a Roberto Palazuelos primero dijo estoy anotando estoy anotando cuando sea gobernador vamos a juntar cuentas luego dijo nos echamos a dos entre ellos al gordo se armó la balacera y esa publicidad que desplegó en redes sociales y espectaculares de aquí a playa me dicen yo no los vi pero que eran unos espectaculares tremendos de ya te llegó tu media naranja se terminaron los príncipes azules que todo eso le podría estar costando a los participados de campaña por lo pronto ya el IECRO le dictó una medida congelar le dio 24 horas para retener todo y dijo el IECRO que el IECRO no es el que va a sancionar el IECRO no va a sancionar pero eso le corresponderá al TECRO y ahí van a determinar y precisamente no sé si tú le has preguntado ya no ya no dio declaración Roberto Palazuelos es de que Movito Ciudadano como una cuestión de emergencia estaría valorando otros candidatos otros perfiles para poder sacarlos eso es lo que se ha filtrado y se cae Roberto Palazuelos que dicen está dos rayitas de caerse yo no sé yo creo yo no creo que se caiga yo no creo que se caiga pero te voy a decir una cosa yo creo que que Roberto Palazuelos está siendo víctima de su inexperiencia su falta de experiencia como en política y ha sido rehén de sus propios cuates amigos o aliados en Movimiento Ciudadano porque lo han hecho trastabillar yo por ejemplo lo comentábamos otra vez si yo fuera Roberto Palazuelos yo no hubiera caído en el juego de los desmentidos lo envolvieron fíjate él estaba en la Ciudad de México él no pensaba dar ni una ni una actividad ni una conferencia de prensa ni nada como precandidato y lo hicieron venir a Quintana Roo a desmentir todo lo que le han sacado desde 2001 2002 este año porque todos son videos viejos no excepto uno el de Adolfo Infante ese sí el Gustavo Adolfo Infante ese es el único que es nuevo porque él tenía como estrategia ir a los medios nacionales para cautivar a las masas quintanarroenses por medio de los programas más importantes o más vistos sobre todo en redes sociales que es lo que impacta y sacarlos negativos de la vez pero yo no sé quién chingados es su asesor porque se supone que brillantísimos de la Ciudad de México porque eso de haberlo envuelto en puros desmentidos no o sea es una tontería para empezar mira las masas si algo les estaba gustando y les gustaba de Roberto Malos es ese personaje de malo de engreído de suervio de petulante de ostentoso porque tú dime qué no le gusta a las masas sino esos tipos de personajes de hecho él es muy popular es sumamente famoso ahora fíjate en lugar de reconocer esa entrevista que le dio a Ciro Gómez no es antipático en lugar de reconocer que sí dijo que él había matado porque él dice en el video claramente los matamos en lugar de decir se me fue la lengua pues porque en ese tiempo yo ni pensaba en ser candidato empiezas a decir que no estaba yo en mi papel de actor bloqueando en lugar de dar esa aclaración más que aclaración una como capitalizar el hecho lo hacen caer en desmentidos y cambian la imagen del verdadero palazuelos o sea lo hacen que mienta claro si te critican porque tienes un avión privado o porque rentas un avión privado para viajar voy a hacer la entrevista en el avión privado pues por qué no o sea qué tiene de mal tener dinero no te vacunas no tiene nada de mal en cambio lo hacen desmentir y lo hacen desmentir y lo hacen desmentir y entonces otra de las estrategias por ejemplo que utilizó vamos a la candidata que van digamos que ahí peleándose entre ellos Mara Lezama otra de las estrategias que utilizó Mara Lezama es el mantenerse ella pegada a la pared al margen pegada a la pared dejar que el remolino de críticas y de y de golpeteo político hacia Roberto Palazuelos tuviera el efecto que tuvo y entonces porque si ella salía a la palestra no o sea le iban a le iban a dar con todo claro la metieron en una burbuja la han protegido mucho blindada exacto blindada porque además era su situación muy sensible muy delicada por ser presidenta municipal y si ella salía le iban a pues en el recuerdo y va a salir eso no se come con las manos pero yo sí ¿cómo no? y entonces sí entonces ha estado ha estado blindada la verdad y ahora que iba Roberto Palazuelos muy bien ahora pues está realmente cayéndose la verdad que sí aunque no sabemos cómo lo van a salvar de esta yo te voy a decir una cosa en ese tenor yo creo que es más imagen pública que realidad es decir la imagen de Roberto Palazuelos no está por los suelos porque también hay que entender cómo se capitaliza el escándalo y él puede capitalizar el escándalo todavía porque todavía no empieza la contienda electoral y de aquí a que empiece la campaña que estamos hablando de abril todavía se puede capitalizar muchas cosas el punto es que Roberto Palazuelos ahorita todos los errores que ha cometido si no los observa y los corrige entonces se va a quedar ¿tú crees que todavía se puede salvar? sí porque ayer medios nacionales publicaban que ya Movimiento Ciudadano estaba viendo otros nombres para hacer una eventuación no lo han publicado oficialmente hubo denuncias connotados miembros de Movimiento Ciudadano como Patricia Mercado por ejemplo que exigieron que hubiera una revisión y pues por supuesto que se hiciera a un lado Roberto Palazuelos pero bueno lo ha habido también en Morena lo ha habido también en Pan Perrede lo ha habido también en más creo que no ha habido porque pues más quién es no creo de hecho Roberto Palazuelos escribió hoy en la mañana ahí en su en su base en blanco y negro él no hay candidato yo estoy firme yo voy yo amo a Quintana Roo te digo o sea para qué te desgastas en eso y la foto de Matrix de Matrix está buenísima esa foto deteniendo las balas ¿no? sí sí está está tremendo así como que me vale me importa un caramba lo que digan yo voy a seguir pero lo peor que puede hacer un personaje como Roberto Palazuelos es volverse un político tradicional cambiar su esencia cambiar su personalidad él tiene que ser el mismo es lo que llevó a donde está en primer lugar sí pero lo llevó como actor no como político que aspira a gobernar un estado por eso te digo es a lo que me refiero en el momento en que tú entras en el escenario político en ese momento tú tienes forzosamente que aclarar pero aclarar en el sentido no de desmentir sino en el sentido de dejar muy específico cuál es tu papel o cuál fue tu papel de actor y cuál es tu papel actualmente como ciudadano y político entonces y él decir claramente a ver pues yo no me arrepiento de haber dicho este pues que me ponía unas pedas en los pinos o sea eso era de actor y si tú no lo pudiste hacer o sea que pero y las masas de alguna forma u otra también dicen bueno pues tiene razón no lo que pasa es que hay un Roberto Palazuelos que realmente tocó fondo él mismo lo admite hay un Roberto Palazuelos que fue este muy complicado su vida muy loca se entró en las drogas y todo en las drogas en el alcohol en el estrampe total con las mujeres es decir si había un tema de mujeres hay muy de manejo de manipulación muy fuerte pero él dice que toca a fondo y dice ¿sabes qué? me corrijo voy a cambiar ahora sí como la canción voy a cambiar y se mete a estudiar derecho se vuelve abogado se mete en el tema de las de las empresas dice incluso que en una entrevista que el miedo lo llevó a estudiar abogacía para abogado eso fue el hecho de poder perder sus bienes hizo que estudiara derecho y el hecho de que estuvo a punto de morir es lo que hizo reflexionar por eso creo que es la parte en donde habla de Dios aunque a veces dices Dios mío será que estos hombres porque todos hablan de Dios de pronto de pronto todo mundo agarra como si Dios estuviera siendo el gran elector y los estuviera empujando entonces Dios existe por supuesto y él es él opera en todos pero tampoco quieran humanizar tanto a Dios y menos meterlo en el terreno político a jugar claro a la cancha de alguien en particular que todos lo han hecho de alguna forma todos lo han hecho pero lo que dices es muy cierto estigmatizaron a un personaje sea político no por su pasado digo eso en la guerra sucias es válido porque en la guerra y en el amor todo se vale el punto es cómo te defiendes o sea imagínate y es tan burdo como todo o sea yo recuerdo perfectamente cuando a Mara Lezama le empezaban a decir no Mara Lezama lo más barato de Cancún por haber hecho ella el comercial de telebodega eso me parecía sumamente burdo y qué hizo Mara Lezama dijo voy a desestimar esas opiniones esas críticas que además ni siquiera son de los ciudadanos son de bots o sea de personajes que no existen son de políticos que están en contra de ella son de gente que realmente quiere hacerle daño y que no quiere permitirle ascender en el poder o que quiere atacar a Morena así es entonces en ese raciocinio dices bueno pues sabes que no los pelo no los pelo y me voy a enfocar en lo mío en lo bueno lo bueno lo bueno de hecho es una táctica que a muchos no nos gusta pero es comprensible desde la óptica de la lucha de política es decir es una estrategia exacto me están golpeando me están golpeando yo no voy a contestar yo voy a seguir en lo mío incluso le costó eso mucho a Coctemo Cárdenas recuerda que le dijeron a Coctemo Cárdenas no respondas a los ataques no respondas a los ataques le dijeron muchas veces y el jefe Diego lo martirizaba lo atacó y lo atacó lo atacó casi lo dejó morado en la lona y no respondió y quién sale ganador al final de cuentas de la contienda bueno hoy en día lo que se te recomienda es no golpees no respondas no respondas tú sigue tú sigue en todo caso manda tiradores a gente que esté en el refuego pero que no seas tú directamente mira quién subió todos los espectaculares de Roberto Palazuelos quién quién ordenó toda esa campaña quizás ni siquiera Roberto Palazuelos a lo mejor fue una estrategia del partido pero se lo achacan a él porque él es el personaje principal Roberto Palazuelos no se ha pronunciado sobre los espectaculares y qué bueno que no se pronuncie desde hace meses es el partido el que lo tiene que hacer desde hace meses ha habido espectaculares pero promoviendo un licor en la ciudad ah bueno pero eso son contratos personales promoviendo un telepuntal sí pero no había habido nunca tú recuerdas alguna publicidad de Roberto Palazuelos aquí nada antes del proceso y además son recientes son de la semana que pasó esta semana a ver nosotros sabemos perfectamente que cuando te quieren achacar te mandan publicidad te empiezan a llenar las calles con tu nombre ¿para qué? para que se enfoquen hacia ti y te puedan sancionar eso lo sabemos parte de la guerra social ahora la cuestión es que diga el partido o que diga Roberto Palazuelos porque hay ¿quién te pagó? el órgano electoral debe de llamar a la empresa para preguntarle ¿quién realmente te pagó? la publicidad o sea ¿a qué empresa? ¿quién te contrató el espectacular? y es fácil de rastrear y entonces identificar quién hizo si fue el agente de Palazuelos Palazuelos mismo o algún adversario que dijo ¿sabes qué? tenemos que ponerle el dedo a este hombre y hacer lo que es de alguna forma ahora para los que sabemos de alguna forma de mercadotecnia y de estrategia electoral entendemos que todo esto precisamente hay tiempos muertos dentro del proceso electoral o sea primero ¿quién quiere ser? o sea ¿quién aspira a ser precandidato? después ya que eres precandidato ok tienes un lapso de tiempo para ser precandidato y ya que eres el candidato tienes un lapso de tiempo muy amplio creo que es un mes más o menos para que tu partido te prepare y tú prepares tu estrategia para tu campaña ¿por qué? porque tienes todo marzo para hacerlo y parte de febrero entonces en ese tiempo muerto es cuando tú tienes que sacar lo mejor de ti pero no de manera directa porque no puedes hablar no puedes participar pero tu partido debe ser tu mejor aliado entonces habría que evaluar también si Movimiento Ciudadano ha sabido ser aliado de Roberto Palazuelos ¿no? no lo sé yo creo que hay fuego amigo mira todo lo le entienda lo que tú estás comentando va a ser marzo esta parte de febrero una vez hoy concluyen las tres campañas como tú bien dijiste al principio pero tiene un marzo prácticamente para enfatizar para organizar bien cómo va a estar la estrategia de abril a mayo la estrategia de campaña pero ya deben de tener un estudio previo al final de cuentas Roberto Palazuelos y cualquier candidato no son nuevos en esto ya saben perfectamente cómo va el proceso electoral ahora una cuestión es tus candidatos a diputados este Jonathan ¿quién les vas a a meter como candidatos a diputados? ¿qué tipo de campañas están haciendo? porque alguien me decía oye es que la gente muy bien que tu ciudadano está esperando a ver como si fueran los de Morena a ver qué imagen y qué penetración sin Andrés Manuel López Obrador para entonces impulsar a Morena y a todos los candidatos de Morena o sea qué están haciendo los candidatos o qué van a hacer los candidatos a diputados en el caso del movimiento ciudadano qué van a hacer los candidatos a diputados de mayoría y representación proporcional los conoce la gente tienen dinero porque esto es una cuestión de dinero también cómo le van a meter porque muchos candidatos no quieren entrarle con dinero claro y se supone que le tienen que abonar votos al candidato a diputado digo a gobernador y están pensando que la figura la imagen la imagen del ¿cómo se llama? del candidato le va a dar la sinergia para alzarlos y no es así sí, efectivamente el candidato el partido te da pero tienen que hacer los diputados ese proceso de rastrear de jalar gente entonces es una complicación mira hoy las encuestas hay muchas encuestas que hay ya unas oficiales otras extraoficiales el hecho es que esta pre-campaña concluye con Mara Lezama de la coalición morena verde ecologista fuerza por México y PT como puntero le sigue Laura Fernández Piña la candidata del partido accionacional PRD y fuerza y fuerza y Quintana Roo confiesan por Quintana Roo confiesan por Quintana Roo así están partiendo las encuestas hay muchas encuestas pero la mayoría coincide en eso ahora vamos a ver pero el porcentaje el número de inférences por el partido vamos a ver espéreme déme chance recuerden recuerden que Mara Mara ya lleva rato como aspirante a gobernadora de hecho acaba de salir de un proceso donde resultó electa presidenta municipal y entonces y Morena el último fue diputada no presidenta municipal ahorita fue electa para presidenta municipal además Morena es el que tiene el partido el mayor número de votos y la hegemonia tiene la presidencia de la república varias alcaldías varias presidencias municipales y diputaciones ok por eso se parte siempre en primer lugar además que es la que ha estado siempre en los medios de comunicación su imagen ahora porque Laura Laura salió hace que un mes como apenas precandidata antes de eso acaba de renunciar al verde ecologista era diputada federal no había no había estado está compitiendo con Maribel a ver qué partido sí se odian a muerte sí se odian a muerte ahora esa es otra otra sí la otra se peyeron por Puerto Morelos y por Meral y por el control fue fuerte el niño verde dice oye si yo te puse Laura y ahora te peleas conmigo y quieres manipular acá pero yo quiero a Puerto Morelos y entonces chocaron chocaron y se terminaron peleando ahora luego tenemos a a Leslie Hendricks que ya la entrevistamos con Pepe Ramírez Jonathan hace una semana el PRI que decide romper la alianza o sea no armar la alianza con el PAN y el PRD y decide jugársela sola ¿cuánto hace que es candidata o precandidata? ¿y lo que dijo Alito en pretexto que puso? precandidata no pues no ¿tú lo crees? ¿no era que no? no pues no Alito lo tienen hasta acá por Campeche no saben cómo va a demostrar las propiedades como gobernador de Campeche entre otras cosas además hay un acuerdo con el niño verde hay un acuerdo porque el niño verde Jorge Emilio estuvo apoyando a Alito para llegar a la presidencia del PRI o sea Jorge Emilio vive en Cancún es el dueño del verde ecologista en los hechos pero además ha sido aliado y un político de a nivel nacional no da casi la cara le propusieron le propusieron a Alito hacer el evento tanto del bueno el registro no podía hacer pero el evento de la toma de protesta de Leslie Hendrix en Cancún dijo no él no se quiso enfrentar a los medios de comunicación de Cancún dijo no déjenme los de Chetumal nada más una y dos dijo no podemos ir a Cancún porque obviamente eso fue algo secreto porque le vamos a echar a perder el negocio a Mara o sea hay un acuerdo y se ve claramente cómo ha funcionado el PRI en el Congreso Federal cómo ha funcionado el PRI nacional con su alianza que no es que es de perto o sea es evidente con el presidente Andrés Manuel o sea es evidente o con Morena o Beto a saber cómo cómo está el tema ahí olviden la palabra que acabo de mencionar cómo está ahí bueno pero tenemos a Leslie que salió hace poco y que tú no te explican por qué se mete no ahora tenemos a Nibardo Mena Nibardo fue presentado hace que la semana pasada la semana pasada como candidato precandidato a la gubernatura por el partido más si me explico estamos viendo entonces nosotros apenas va estamos terminando hoy la pre-campaña luego entonces las encuestas están a este nivel a como los fui mencionando es ahí donde está entonces vamos a ver qué tanto se mueve va a haber un impas ahorita ahorita en este momento de aquí a marzo va a haber un impas donde se van a detener van a continuar quizás las mediciones se van a estar publicando pero la realmente la verdadera encuesta que ya sepamos cómo va a perfilarse esto es a finales de a finales de bueno yo yo te voy a decir yo le voy a decir al auditorio algo de lo que yo estoy convencido y porque me consta además las encuestas reales no se publican no las que se publican son las encuestas que paga alguien o algunos para favorecer a tal o cual esa es la realidad o sea yo tengo obviamente encuestas que he visto directamente que hace la autoridad la secretaria de gobernación que obviamente no me las pueden entregar ni las puedo difundir y esas encuestas reales no se publican y no las hacen encuestadoras como las comerciales que obviamente también traen un negocio de por medio si tú la pagas obviamente si sé que no estás muy bien bueno por lo menos te pongo en segundo lugar como a Laura que Laura no está en segundo lugar en la realidad te digo me consta yo he visto las encuestas que se hacen reales oficialmente y la información que tienen en la Secretaría de Gobernación es que Laura está muy por debajo incluso de Leslie incluso de Leslie y con todo y con todo y que el PRI está quemado y con todo y que el PRI está quemado o sea en primer lugar va Mara Lezama en segundo lugar va Palazuelos en tercer lugar va Leslie Hendricks en cuarto lugar va Laura y en quinto va Nibardo así es como está no, no, no estamos hablando de los candidatos si te vas por los partidos ya cambia la jugada y lo dije la otra vez en uno de mis comentarios si te vas por los partidos entonces en primer lugar está la alianza de Morena PT, Verde y este fuerza por lo que sea fuerza por México por Pedro Haces lo rota lo rota en segundo lugar está la alianza PAM-PRD confianza que curiosamente muchos votaron o mejor dicho opinaron por esa encuesta porque creían que estaba también el PRI ahí curiosamente porque es lo que se ha vendido desde la elección anterior de que el PRI va en alianza con PAM-PRD por eso es que muchos opinaron a favor de esa alianza en tercer lugar está Movimiento Ciudadano y en cuarto lugar todo lo demás no estamos contando ni indecisos nada que eso ya obviamente que eso superan incluso fíjate los indecisos superan a todos claro a todos como candidatos y como partido esa es la encuesta la última encuesta que yo vi esa es la última encuesta que yo vi a principios de febrero una encuesta que no se publica que no se puede publicar y que y que obviamente tú la puedes interpretar simplemente con la reacción de cómo se mueve el pandero político claro el pandero político se mueve en función de los datos duros de los datos reales porque si yo lo he dicho siempre si Morena fuera tan fuerte ¿por qué no va solo? ¿por qué tiene que coaligarse? una si si Mara Lezama estuviera tan fuerte ¿por qué forzosamente tienen que atacar a los demás? porque no hay una guerra contra Laura Fernández ni hay una guerra contra Leslie ni hay una guerra contra Vibardo ahí es donde le doy de alguna forma crédito a Roberto Palazuelos pero si es cierto que han atacado a Roberto Palazuelos yo creo que el que más ha provocado que los ataques surjan efecto ha sido el propio Roberto Palazuelos con sus claro es que es innegable con sus cuitas Roberto yo no Roberto me da mucho gusto yo no soy una hija mira tú tienes hijos no pero si me da permiso a ella si me da permiso a ella no es cierto yo ya no puedo tener hijos eso es mentira yo no necesito que me da permiso a nadie me da permiso a Dios ahora sí ahora sí voy a meter a Dios me da permiso a Dios a ver a ver qué pasa con Roberto Palazuelos Roberto Palazuelos era famoso desde toda su vida casi desde adolescente niño empezó en estos me injurjes de la actuación y de la política tiene dos series sumamente famosas sí o sea por cuál canal por Televisa Televisión Abierta o sea comercial es decir trae una inercia fuerte de promoción y de fama entonces no es un personaje que sacaste desde abajo de la cama de una piedra que nadie conoce es decir trae una inercia y en automático además por su lenguaje de golpeteo de confrontación obviamente tú sabes que a la gente nos gusta la gente que golpea la gente que habla la gente que a mí me encanta a mí no me gusta que me acaricien pero 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 entonces qué pasa nos gusta nos gusta pero además qué pasa no hay que olvidar una cosa la gente está muy decepcionada de todos los partidos y de pan uno de ellos en Quintana Roo me diste acordarme de un discurso que acabo de escuchar un discurso no que dicen es que todos somos aquí comunes y corrientes espérame hubiera dicho comunes nada más corrientes claro pero mira si traen eso entonces hay mucha gente que no vota el nivel de votación en Quintana Roo es de 39% 39% de un millón y tantos electores solamente vota el 39% saquen la cuenta ahora qué pasa la gente no quiere hay un grueso de la población que no quiere nada con López Obrador ni con Morena vamos a ver también cómo juegan los propios morenistas quiénes Maribel José Pech Luis Alegre que está y no está entonces vamos a ver cómo juegan ellos tú dices es que no Morena no necesito otro partido porque podría no digo que si fuera tan fuerte no necesitaría otro partido todos necesitan de todos pero qué pasa pero son más rémoras porque por ejemplo el PT pero qué pasa necesita si no pierdo aliados acá tengo otros aliados pero vino aunque sean 10 votos pero vino una inercia de alianza una inercia de alianza cuántos años cuántas elecciones lleva el PT en la alianza Moreno dice que no no hay alito va a decir lo que el señor presidente le diga saludos alito este sí entonces ahí está sí se necesitan hacer las alianzas porque solitos no podrían de hecho estaba el PAN temeroso el PRI le va a quitar una buena tajada de votos al PAN a la alianza encabezada por el PAN y el PAN le va a quitar una buena tajada de votos al PRI porque muchos PRIistas están inmigrando para el partido confianza porque están arroz en esa alianza con el PRD entonces sí miren de verdad miren no tiene alcohol es caro está delicioso yo quiero lo venden en 60 pesos creo ¿no? ¿cuántos? ¿cincuenta? no dos por cien o dos por dos dos por cien o dos por dos y algo así pero están deliciosos me encantan ¿y dónde se puede conseguir? se pone mucho hielito a un teléfono que está aquí se pide por teléfono vamos a hacer un corte comercial ¿dónde está? a ver aquí está miren escaneen el código de barra el código de barra aquí está el código de barra y miren su vino celestial para las personas que no consumen alcohol que no consumen alcohol pero quieren tomar un vinito hay de taro hay de maracuyá hay de frutos rojos de frambuesa de uva hay una cantidad enorme que te está sumiendo tú tienes energía tomas tu vinito y con mucho gusto les comparto el teléfono es que en esta nueva publicidad no viene el teléfono oye pero ¿dónde lo venden? ah es un vino casero pero lo pidan ahí en tu página en Margris Noticias sí ahí lo hacen lo hacen aquí en Quintana aquí en Cancún se hace es un en Cancún no hay las mujeres es artesanal en Cancún es vino artesanal totalmente hecho por un un Marco Baez lo fabrica y está muy delicioso mucha gente le gusta porque ¿sabes qué? pero pone hielito mire también se le puede poner lechera o carnation y sale delicioso o chilito no no le puede ¿sabes qué? si quieres incluso las gentes si quieras le puede poner mezcal o tequila y darle un sabor picocito no no sí pero ponle hielo no porque te vas a ver este si no sabe rico también con hielo digo sin hielo sabe culé y de taro culé qué grosera qué fea ay Sara Morales te vamos a acusar con Brizuela vamos a ver Brizuela amigo el pueblo de Cancún oye la amenazó Jorge Brizuela no viste mi Facebook porque es que te hizo Brizuela ahora es que le estaba cobrando un día la invitaron a comer él y un grupo de personas pero él la invita y todo que para un proyecto y la chingada y este y a la mera ahora sale con que no pasan mis tarjetas este híjoles no tengo para la cuenta y la hace pagar la cuenta y entonces ella le empieza a cobrar y el güey dice no no tengo dinero no hazle como quieras no soy amigo del gobernador ¿de qué cuenta fue? cuenta de restaurante cuatro mil y cacho casi cinco mil y a la mera no me quiso contestar obviamente no me dio la cara y este ahorita se le botó la canita ¿cuántas personas eran? eran varias como quince personas ¿y pagaste la cena de las quince personas? miren yo tengo a mí me regaló unas canastas de navidad padrísima que hizo mucho feliz a la gente o sea es que ah porque no es tonto porque no es tonto las dos caras de la moneda no es tonto no 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 yo lo conozco perfectamente ay oye claro es como el estafador de Tinder de la que nos salvamos mamita de la que nos salvamos vuelve a ver ¿sabes qué? sí él sí te hace un hijo ¿sabes qué? no nacer pobre tiene sus ventajas así todos no te andan vaciando tus tarjetas ¿verdad? pero te pueden vaciar otra cosa ah bueno si uno le hace por gusto adelante yo no sé a ti que te vacía pero aún yo le voy a decir que por favor este uno que si hay fotos que me las manden porque yo no me acuerdo ah sí la amenaza que tiene ah estaba borracha ¿o qué? no borrachos era él por todo respeto dice te van a llevar unas fotos divinas y yo por favor en un yate en el 2020 no me digas no hay tales fotos bueno pero bueno el tema no es porque Brizuela la verdad es que lo que llega de gran importancia muchas gracias por la canastita que reparta canasta que rápido me regalo ¿verdad? no 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 aquí es como la campaña del PAN toma lo que te dan pero vota por el PAN ya le estoy ayudando a Laura ya le estoy ayudando a Laura ese me hace que te dé un terrenito allá en Puerto Moreno ojalá ni convenio de publicidad estamos cerca estamos a un pasito de Puerto Moreno pero yo a ver hablo que ella para siempre oye Laura le regaló el Laura te regaló a la verdad ojalá ella dice que ella me hizo pero no ella nunca la verdad es que de veras es que Laura mira escúchame tú también le debes a Laura la verdad es que es que Laura Fernández es una yo la conozco desde que llegó a Quintana Roo casi casi en 1997 participamos en la campaña de Adi Joaquín Codwell que quiero mucho que es una gran amiga y que tiene muchos años cuando la veo por cierto a pesar de que yo la quiero mucho sé que estuvo un poco delicada de salud espero que esté bien ya pero ahí conozco a Laura Fernández una Laura Fernández que no tiene nada que ver con la que se convirtió a partir de que entra a la administración de Magalia Chech ahí se desquició ahí cambió completamente desde desde el estamos hablando de 1999 y cambió completamente pero Laura a mí me consta yo la traté Laura era una sencilla mujer una persona muy 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 sencilla y pues se transformó pero bueno todos tienen derecho a transformarse algunas de las algunas de las que es un animal político dice ay mira te digo una cosa este si es un animal político cada quien usa sus herramientas como quiera usarlas y está bien y está bien que ella participe como candidata a la gubernatura porque realmente es parte de los sueños que ella tenía solamente que no los tenía en el PAN PRD los tenía en Morena y Verde y cambió porque ella lo que quería era ganar no perder entonces cuando la obligan a irse al al PRD como precandidata pues obviamente no le gustó pero pues no le quedó otra o sea tú crees que es una negociación entonces o sea que está de mentirita Laura lo mismo que tú sabes y que tú crees de que Alito y Jorge Mil y lo negociaron es lo mismo la misma cosa o sea tú no crees que hay una elite política una elite política en Quintana Roo que mueve los hilos del poder la existe la ha existido siempre solo que ya ya cambió ya no son los mismos de antes pues yo veo a Félix veo a Hendrix veo a Carlos Joaquín veo a a medio mundo joaquinistas todos están ahí arriba todos están ahí arriba mira Mario Villanueva de Madrid por ejemplo Mario Villanueva de Madrid en Chetumal es es y sigue siendo un ícono y va a seguir siendo un ícono ¿no? ¿quién? Mario Villanueva de Madrid pero ante la ausencia de Donacín Joaquín en Quintana Roo todo el mundo busca ser un Donacín Joaquín y nadie lo ha conseguido ¿todos quieren ser Tatich? todos quieren ser Tatich todos y nadie lo ha conseguido y de alguna forma u otra este gobierno o sea me refiero al gobernador actual Carlos Joaquín González ha abonado a eso Carlos Joaquín González es un político que ha sido vilipendiado por mucha gente por sus formas y y habrá mucho que criticarle y que juzgarle muchísimo ¿se va a ir a la Secretaría de Turismo? ¿será? no, no creo que se vaya a la Secretaría de Turismo pero lo que sí te quiero una embajada sí porque a Obrador le está dando embajada no creo escúchame yo no creo que le den nada ni creo que él acepte nada porque ¿sabes qué es lo que él quiere? terminar su sexenio y disfrutar disfrutar porque disfruta obviamente ha disfrutado todo ¿quién carajos no va a disfrutar siendo gobernador? pero es lo que quiere es disfrutar estar tranquilo y hacer lo que sea como Peña Nieto una persona normal así así normal entonces entonces pues no asegurada su vida pero si ya la tenían desde antes eso eso por eso Carlos Joaquín mira si tú si los políticos o los activistas o las líderes le mandan un mensaje oye me invitaron a ser candidata tal cual me invitaron a la campaña tal cual no no él no contesta esos mensajes él no contesta no no te han engañado él no contesta esos mensajes él no contesta esos mensajes y ante los gobernadores y te hablo de de Beto Borges para atrás todos contestaban los mensajes obviamente cuando no existía el celular pues como eran los mensajes ponen una cartita y si no lo abordabas en un evento lo abordabas en un evento y si no tenías chance de hablar le dabas una cartita y entonces después recibías la respuesta lo que pasa es que a Carlos Joaquín nada más le dice adelante le da una palmadita pero lo manda a los que les dice adelante a los que les dice adelante son los que hablan de frente con él claro sus grupitos pero lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo es que él no contesta mensajes de esa índole no deja evidencia no deja huellas te da tu palmadita nada más y ya bueno cuando estás con él pues supongo que si te da tu palmadita pero a eso me refiero y él y él digamos que la línea entonces tú crees que Carlos Joaquín está ajeno de la elección yo creo que Carlos Joaquín el gobernador Carlos Joaquín está no ajeno de la elección sino retirado y a distancia de la elección eso no quiere decir que no participe de la elección lo que pasa es que tiene otro estilo y otras formas muy distintas a mí me dijeron en el PRD y en el PAN porque fue el PAN el que lo propuso que fue Carlos Joaquín el que llevó a Laura a las cúpulas del PAN y del PRD para que fuera la candidata a ese nivel sí a ese nivel estaría contenta si el PRD me lo dice claro estaría contenta y tú no la ves contenta yo no la veo contenta tú sí la ves contenta tú sí la ves muy contenta nunca ha sido una mujer contenta es que tú me dices a ver a ver si a ti el gobernador te lleva a la cúpula de PAN PRD y te hace candidata ¿no estarías contenta? no sí sí estarías contenta porque significa el poder el dinero aunque no ganes te va a dar una lana pero pero si pero si no te lleva el gobernador ¿cómo vas a estar contenta? que te lleve que te manda ni siquiera te lleven que te manda el niño verde ¿vas a estar contenta? no pues no al matadero a eso me refiero al matadero y a ella la mandaron pero ella va en serio y no te lo he escucho o sea aunque haya un acuerdo político yo conozco a Laura Fernández Laura Fernández dice pues ya estoy aquí ahora sí va en serio la bronca es que la bronca es que si se mueve mucho si se mueve mucho no sale en la foto entonces ¿cómo va a ir en serio? no si sale en la foto pero de la nota roja mientras no se mueva como el para la nota roja a mí me dice mira Cristina dice ya tenemos ya hay investigaciones y expedientes de este de este de este de este la auditoría está acá 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 con los ojos pelones entonces dices ah Dios mío ¿quién se van a quebrar? o sea entre comillas no estoy hablando de asesinato no me van a gustar como Roberto Balazola nos echamos a un gore mira tú puedes decir que te echaste a dos y no pasa nada no te bajan no me bajan si me bajan me bajan de mi bicicleta así que no me bajan no pero sí fíjese que es la cuestión de cómo los van a bajar en buen plan está negociado no está negociado o te bajan con una palabrita oye vete de vacaciones te pagamos tus vacaciones o te bajas o te llevamos a las mazmorras yo sabes quién creo que si están interesados en que Laura Fernández gane o por lo menos llegue a algún buen nivel este su gente es que si la si entra un expediente contra Laura Fernández realmente penal en Puerto Morelos ¿quiénes van a caer? Héctor Alcaraz Cajamar Joros César Silva todos esos que donde salió la lana para ellos y que para repartir ellos son los que van a caer ellos sí están interesados en que Laura gane bueno como todos recuerdan que Rafael Marimo Gineo porque Laura no creo la gente lo impulsaba porque son grupos de poder o sea no están solitos exacto no pero tú tienes a tu equipo no pero la lana que se llevaron no se la llevó solo Laura se la llevaron más que lana yo creo que hay un montón de propiedades por eso lana y propiedades comprar unas propiedades con la lana bueno sí está tremendo vamos a ver cómo termina este proceso electoral va a ponerse intenso interesante nada más rogamos a Dios que no haya balazos que se logren contener esas pasiones mejor que haya brazos mejor que haya brazos sí sí oye si usted quiere saber quién habló más nada más vea usted quién ha terminado de comer y quién no como dice el presidente abrazos abrazos ya me embarazó ya me embarazó yo soy timbalazo aquí a su casa siempre tratamos de hacer algo así de esta índole informal para como un nuevo formato y agradezco muchísimo muchísimo en primera instancia obviamente a María Cristina que es una periodista muy polémica que se ha vuelto menos polémica cada vez más porque obviamente está creciendo y y por supuesto a una gran comunicadora politóloga una gran amiga este qué les puedo decir a alguien que quiero mucho a Sara Morales gracias a ustedes sobre todo por habernos acompañado a comer a comer y este en la próxima vamos a tratar de hacer esto precisamente porque si algo me gusta a mí es mostrarles quién somos realmente cómo opinamos sin poses sin rollos sino con un lenguaje así abierto como somos nosotros ¿verdad? así somos así hablamos así nos expresamos yo no me limito yo no me limito pero que Dios te perdone ay Dios mío llegaste tarde porque casi no se nos quema el rack de cordero ay está calentito todavía pero lo puse desde las dos y tú llegaste casi a las tres hasta pronto María Cristina María Cristina me quiere gracias 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 ¡Suscríbete al canal!